Música Tierra de libertad, le digo a todo México, no habrá mayor prioridad para mí que la seguridad pública. Yo, Xochitl Gálvez, cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, no se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más, la pensión de adultos mayores empezará a los 60 años.